La noche del pasado miércoles 24 de julio en el escenario de los conciertos masivos, el público yajalonteco disfrutó del espectacular concierto de la internacional banda Los Sebastianes en la tradicional feria de Yajalón 2019, en honor a Santiago Apóstol. En esta ocasión el mandatario, el ingeniero Juan Manuel Utrilla Constantino, acompañado de su distinguida esposa, la licenciada Gloria Lozada Cortés, dieron la bienvenida a los integrantes de esta banda y disfrutaron de este espectáculo al lado de los ciudadanos. El mandatario agradeció a los integrantes de esta importante agrupación musical por la presencia en nuestro hermoso pueblo.